Hola amigos, bienvenidos a Clash of Bostero, vamos a continuar en el modo de campaña de que esta fue el 2 para Play 4 Pro, vamos a echar un ratillo. Apuntó la policía, nos acusaron las de A2 del planetaka, nuestra información era incorrecta, a favor, nos acionan, las superas transformaturas, nos cagan esto, es un cagado, señores, Rex, va a darme, veo muchísimas defensas antiorbitales, no aparecieron en los mapas. ¡Cardez, KOnn! ¡Cardez, KOnn! ¡Algo salvo vida! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Aquí la M6 se echa empacadas! ¡Caemos! ¡Rapito! ¡Caemos! ¡Porque se necesita pincetición! ¡No podemos pasar! ¡E Zieh! ¡Aquí la M6 se echa empacadas! ¡Más respeto de pincel! ¡Caemos! ¡Aquí la M6 se echa empacada! ¡Tienen más espectros! ¡Estamos cerca de la zona de combate! ¡Vamos con el examen! ¡Me sé! ¡Gracias! 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 Muy bien, esto está en ese nocio pero estarás bien a despertar La sumosa, bien identidad y justicia, depredadores de la cinta de mi nombre. Acáchate, Cooper. Vete, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Vete! transferir autorización de nuevo piloto enlace Bravo Tango 7274 Cooper, toma mi titán usa mi casco y mi kit de salto esto va en serio cuídalo 6274 2274 3274 5285 8285 9285 10285 11285 11295 12295 12295 12295 11309 11309 nadal 13309 12389 12382 13unto4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.